Bueno, quiero que marque su cuaderno con la fecha del día de hoy. El 20 de abril del 2020, que es su primera clase del segundo periodo. Semana número 11 y el tema, el guión teatral. Seguido vamos a anotar el objetivo de esta sesión o de esta clase. ¿Qué crees que vamos a aprender? Mira, te voy a explicar. Esta clase tiene la intención de desarrollar los siguientes temas o alcanzar las siguientes competencias. Identificar la estructura de un guión teatral. Es importante tener en cuenta que uno a uno vamos a ir aplicándolo a nuestro proceso de aprendizaje, pero el que más nos interesa es el primero. Por eso, vamos a ver puntualmente qué es lo que vamos a aprender en esta clase. Expresar una situación de la vida cotidiana. Y el segundo objetivo es identificar la intencionalidad del guión, que es lo que nos compete en la sesión o clase de esta semana número 11. Ahora sí, vamos a dar una introducción a este tema. Es una actividad interactiva, espero que les guste. Bueno, esta actividad se llama contando una historia. Vamos a observar qué es lo que está realizando el personaje que está sentado en el escritorio frente al computador. Piensa en una posibilidad, qué está haciendo ese personaje y observa claramente, detalladamente, la escena que te enseñé. Después de haber observado, vamos a seguir a la siguiente. Acá nos presenta los mismos personajes de la escena anterior, pero en diferentes situaciones y hay un nuevo personaje. Entonces, quiero que pienses, qué está haciendo el personaje que está frente al computador. Por eso, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué está escribiendo el personaje? Entonces, después de haber respondido estas dos preguntas, Teniendo en cuenta la escena 1 y la escena 2, vamos a desarrollar el tema. ¿Qué es un guión teatral? Por eso, les voy a dar esta breve explicación. El guión o libreto de una obra es un documento que especifica las acciones, textos, escenarios y demás elementos que se tendrán en cuenta por actores, miembros de la producción que presentan una obra. Aquí nos presenta algunos elementos, nos nombra algunos, vamos a ver uno a uno, qué función cumple dentro del guión teatral y por qué son importantes. Vamos a encontrar que el guión teatral, en este mapa mental, se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Estos son los fundamentales. El guión teatral tiene otros, pero considero que esto nos va a ayudar a desarrollar el tema. Vamos a iniciar por el primero, como tal, que es el nombre de la obra. Bueno, ¿y qué es el nombre de la obra como tal? Es aquel que nos da el indicio o nos da una pequeña señal de lo que va a tratar o el contenido de ese texto. En este caso, del guión teatral. Seguido vamos a encontrar los personajes. Bueno, ¿y quiénes son los personajes? Vamos a ver qué nos dicen. Primero vamos a decir que los personajes son aquellos que realizan las acciones a través de su actuación, teniendo en cuenta que estos personajes son los que sostienen el hilo de la narración. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Para eso se dividen de la siguiente manera. Vamos a encontrar que hay un personaje protagonista y dice que es el actor principal de la obra. En el ejemplo que observamos en pantalla, es el actor principal de la obra. Es realmente de quién se habla o de quién se cuenta la historia. Como vemos en el ejemplo, en el cuento que muchos conocemos, el personaje principal es la Cenicienta, pero este personaje es aquel que tiene un objetivo muy claro y va a enfrentar ciertos conflictos o obstáculos que van a hacer que tenga unos puntos de giro o tenga que de alguna manera buscar salir de ese conflicto o de esa situación en la que la historia lo envolvió u otros personajes hicieron que estuviera inmerso en ellos. Entonces, este personaje es de aquel que se habla en casi toda la historia. Otro personaje que es el antagonista, o como muchos lo conocen, es aquel que un poco se interpone en el personaje principal, cumpla su objetivo. Por eso dice que es el enemigo protagonista. Como observamos en el ejemplo, el personaje principal sufre a partir de las acciones que hace la bruja en su destino. Muchos conocemos este cuento. Y cuando la princesa quiere alcanzar su objetivo de ser feliz, tener una vida feliz, conforme pues el ideal o el sueño que ella tiene, se presenta a la bruja y hace que el personaje principal pues tenga muchas dificultades en alcanzarlo. Ahora sí, vamos a hablar de los personajes o actores secundarios. Ayudan o apoyan al protagonista o antagonista. Esos personajes secundarios son aquellos que aparecen dentro de la obra, pero en sí no tienen un hilo o una actuación constante. Simplemente que son como apoyo para que los otros personajes, el protagonista y el antagonista puedan desarrollarlos. Un ejemplo, en este caso, serían los amigos de la princesa o las hijas de la bruja. Actores colectivos. Un grupo que representa un solo personaje. Ejemplo, el pueblo. En algunos cuentos vemos, por ejemplo, que el protagonista es el que se enfrenta o ayuda o quiere luchar por los derechos de otro personaje que se menciona mucho, como es el pueblo. Esta es la historia de Robin Hood. Aquel que quería hacer justicia y darle lo necesario a los pobres. Un actor colectivo, entonces, sería el pueblo como tal. Y actores alegóricos. Representan o simbolizan algo. Ejemplo, justicia, muerte, tranquilidad. Entonces, vemos aquí que estos son los principales. Pero, todas las actuaciones o todas las presentaciones o un poco el desarrollo de esas historias de cada uno de esos personajes deben estar marcadas de alguna forma. ¿Qué quiere decir esto? Debe tener un orden como ellos van a ir apareciendo dentro de la historia. Para conocer ese orden, entonces, nosotros como escritores de ese guión teatral o de esa historia que queremos elaborar, debemos tener en cuenta que lo podemos organizar por actos. Entonces, ¿qué son los actos? Son las partes principales en las que se divide la obra. Puede coincidir con la estructura interna, presentación, desarrollo, desenlace al conflicto. Los actos nos van a marcar un ejemplo para que se entienda más fácil, como los capítulos. Entonces, los actos nos van a decir qué situaciones van a suceder. Por ejemplo, acto número uno, la princesa pierde a su padre y queda huérfana. Acto número dos, la bruja empieza a hacerle la vida imposible a la princesa y por eso intenta causarle la muerte. Y acto número tres, sería que la princesa se enfrenta a la bruja y como tal obtiene su objetivo, que es encontrar un príncipe azul y cumplir como ese sueño de una vida felices por siempre. Entonces, los actos son aquellos que van a marcar el orden de las situaciones que se van a presentar dentro de la obra. Ya tengo mis personajes, cómo se van a presentar las situaciones dentro de los actos, pero esos personajes necesitan un espacio, un poco crear esa atmósfera y darle un toque de realidad, entre comillas. Vamos a hablar de los escenarios. Son los lugares donde se lleva a cabo la historia y donde aparecen los personajes como tal. Un ejemplo, en el cuento de la princesa, uno de los lugares que vamos a encontrar es el bosque. En la mayoría de los cuentos que conocemos el lugar más elegido es como el bosque porque representa un poco la pérdida. El bosque es un poco incierto, ¿no? Podemos adentrarnos en un camino pero no sabemos hacia dónde nos lleva y eso quiere manifestar un poco esa incertidumbre que tiene el personaje principal y por eso se adentra en un bosque. Como para que el lector o el espectador vean un poco ese vacío que carga el personaje. Entonces, esos son los escenarios, lugares donde se llevan a cabo las acciones. Y seguido vamos a ver el parlamento. ¿Son los diálogos o monólogos? Como lo muestra la imagen, vamos a explicar que es un diálogo y es algo muy sencillo. Son conversaciones o interacciones entre dos o más personajes. Entonces, son aquellas, por ejemplo, cuando la bruja se enfrenta con la princesa y hace que ella de alguna manera huya porque le sentencia que la va a matar. Entonces, ¿qué hace la princesa? Pues, ella es en medio de su discusión pues la princesa toma una acción y sale del escenario. Y los monólogos como tal son las reflexiones que hace un personaje de sí mismo o de la situación de la que está atravesando. Un monólogo puede ser cuando la bruja un poco se observa en el espejo y pregunta ¿quién es la más bella de todo el reino? Entonces, ahí encontraríamos un ejemplo claro de monólogo. Y seguimos con las acotaciones. Estas acotaciones me van a mostrar o van a dar indicaciones al actor de cómo debe presentar o representar la escena en la que va a entrar. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice. Instrucciones de cómo se da la escena. Entonces, responde de inmediato con una sonrisa. Entonces, cuando decimos esto vamos a explicarlo de esta manera. ¿Cómo está la situación o cómo está el escenario? Por ejemplo, vamos a decir que la princesa decidió ir refugiarse en el bosque. Y entonces, una acotación puede ser que el bosque estaba oscuro y también que estaba el día estaba lluvioso. Entonces, eso va a generar en el espectador un poco incertidumbre y también le va a recrear una atmósfera de tinieblas. Y eso permite que la imaginación del espectador vuele y se conecte más con la historia. Esas son las acotaciones. Las instrucciones de cómo se va a llevar a cabo la escena en cuanto a escenario, personajes. ¿Listo? Pasemos un poco a los diálogos del guión. Entonces, se puede presentar la historia con diálogos. Las historias se van llevando a cabo o se van desarrollando por medio de los diálogos de los personajes. Entonces, los primarios y los textos que dicen los personajes en diálogos son monólogos. Entonces, cuando vamos a elaborar el guión teatral que es la historia donde yo ubico, donde yo le doy a cada personaje una línea que él debe decir o que él va a representar, entonces, los personajes lo hacen a través de diálogos, la interacción de dos personajes o más o monólogos, como ya les explicaba, una autorreflexión de un personaje. Es hablarse a sí mismo. Y secundarios, entonces, vamos a decir que son las acotaciones como tal que cuenta el narrador para ayudarnos a entender la situación. Porque el guión me va a abrir para la secuencia de la obra. Eso me va a ayudar mucho a que yo como actriz o yo como personaje sepa qué es lo que voy a hacer dentro de la obra o qué papel voy a cumplir. Ahora sí, vamos a continuar con una pequeña actividad para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces, vamos a llamar esta actividad yo el guionista de un cuento. Así, lo vas a escribir en tu cuaderno. Por favor, marca actividad número 2 y pones el título que aparece aquí. Realiza el guión teatral de un cuento escogido de acuerdo con la información estudiada en la clase. Puedes dividir tu cuento en tres actos. Acto 1 Introducción Acto 2 Desarrollo Acto 3 Conclusión El cuento va a estar en la plataforma y espero que les agradezco hacer un pequeño resumen del tema. Entonces, vamos a contestar todas estas preguntas y yo les voy a ir ayudando. Responde a las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo estudiado en la clase con relación al guión y su estructura. Primero ¿Qué es un guión? Vamos a ver qué nos dice el texto. El guión o libreto de una obra es un documento con la información específica para representar una obra de teatro. ¿Qué elementos son del guión o hacen parte del guión? Nombre de la obra Personajes Acto Descripción de los escenarios y los diálogos También los monólogos ¿Y qué tipos de diálogos se presentan en un guión? Diálogos primarios ya sabemos qué son que son los diálogos entre los personajes o los monólogos y los diálogos secundarios que son las acotaciones del narrador Entonces este es el pequeño resumen Espero que tomen apuntes de este resumen en su cuaderno y finalmente vamos a hacer una actividad que deberá subir a la plataforma Profundice en la estructura del guión teatral y crea una obra con un tema de la realidad actual de tu ciudad o país Espero haber podido ser clara con el tema pero quiero incentivar un poco hacia aprendizaje autónomo acerquen a fuentes seguras y confiables y exploren e indaguen más del tema consulten busquen videos en otras plataformas y un poco retroalimenten el tema gracias gracias por su tiempo